Y una vez más, tu amigo, el gorrioncito del amor, cantándole a nuestro Perú profundo, para la costa, la sierra y la salva, ¡Vuelvese! ¡Canta! ¡Canta mi amor! En el cielo, Miguel Ángel Cati Benique, derrama tus bendiciones, para ti papá, ¡Ajá! ¡Sí! Decías tú, que sin mí iba a ser fácil, ¡No así, no así! ¡Mi amor! Decías tú, que mi amor no te importaba, ¡Es mentira! Tus decisiones tan caprichosas, hoy lastimaron mis sentimientos, hoy que comprendes de tus errores, quieres que vuelva, ¡Es imposible! ¡Ay, pica flores! ¡Es imposible! ¡Ay, pica flores! ¡El amor! ¡Ay, gorrioncito! Te mentí, no sé, pero perdóname a ver... ¡La manita se arriba! ¡Ella! ¡Ay, ay, ay, ingrata! Olvidas que todo real en esta vida tiene vuelto, ahora te toca llorar, ¡Ajá! 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 Tú ya no me llames, más no me abuso, que es amor resentido, estoy contigo, tus decisiones tan caprichosas, hoy lastimaron mis sentimientos. Tú ya no me llames, más no me abuso, que es amor resentido, estoy contigo, tus decisiones tan caprichosas, hoy lastimaron mis sentimientos. Está llorando, dice que quiere volver, me está llamando, que vaya junto a ti, que sinvergüenza, no tiene ningún dolor, pronto se olvida. Adiós a las penas, adiós a las penas. Es así, cosa seria, señor. ¡Ahora! ¡Ahora sí! Para ADC Records, y acá, Perú. ¿Así? ¿Y eso qué dice? ¿Cómo dice? Chiquita kiwi, chiquita kiwi, chiquita kiwi, chiquita kiwi, chiquita kiwi, papacita. ¡Así! ¡Ahora sí! ¡Así! 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 ¡Y como picaflores! ¡Ha! 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 ¡Ahora! Unita más, otra y está más, unita más, otra y está más, así Que suene, que suene ese saxo Al estilo de mi tierra, el Perú, el Perú suena Y se baila con el glodeoncito, así, esa Corrioncito para aquí, corrioncito para allá Eso sí Eso, oye corrioncito Como anoche pues hombre O sea arriba la mujer